¡Hola chavales! Aquí estamos en un nuevo episodio más de FIFA 14 en modo guerrilla con la Unión Deportiva de las Palmas y como veis nos vamos a enfrentar contra el Hércules, vamos a ver qué tal va a salir este partido así que vamos ya a iniciar, aquí arranca este partido entre la Unión Deportiva de las Palmas contra el Hércules vamos a ver qué tal se nos va a dar este partidito, ahí la lleva Peña Peña para Olevas, Olevas entra, Balón que despeja la defensa de la Unión Deportiva de las Palmas ahí la lleva David García, David García para Valerón, Valerón entra de primera, Balón que despeja la defensa del Hércules la recupera Vicente Gómez, Vicente Gómez tira y despeja nuevamente la defensa del Hércules ahí la lleva Hernán, sigue Hernán, Hernán para el Xavi Castillo, Xavi Castillo que va a centrar el centro de Xavi Castillo ¡Volea de Valerón! ¡Fuera! ahí la lleva Francis Suárez, Francis Suárez por banda, sigue Francis Suárez que recorta, Caracolea, sigue Francis Suárez Francis Suárez sigue con el balón por la banda, a ver si la suelta para hoy Francis Suárez suelta, Balón que despeja la defensa del Hércules Balón que recupera nuevamente, Valerón, ¡fuera! ahí la lleva Itoyuste, Itoyuste que va a centrar el centro de Itoyuste se remate del delantero de Hércules, ha salido por poco corre a favor del Unión Deportiva de las Famas, corre que va a lanzar Vicente Gómez Vicente Gómez va a centrarla, Vicente Gómez ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de David en el minuto 50 la Unión Deportiva de las Famas se adelanta en el marcador Gol de David vamos a ver ahora si la Palma mantiene este resultado necesita los 3 puntos en este partido para no despegarse mucho de la tabla a la lleva Vicente Gómez nuevamente sigue Vicente Gómez que recorta Vicente Gómez se va de 1, centro de Vicente Gómez Balón que recupera Falcón a la lleva Xavi Castillo ahí está la Palma, tiene un bote bellísima a la Hércules, Xavi Castillo para Vicente Gómez Vicente Gómez que se entra y despeja de Yelena la defensa del Hércules ahora lleva Valerón Valerón para Azdrúbal sigue Azdrúbal, se va de 1, tira a Azdrúbal vaya para donde el guardameta del Hércules que ha desviado ese chute de Azdrúbal a Corner Corner que va a lanzar Vicente Gómez Vicente Gómez para quién, Vicente Gómez ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de David en el minuto 53 doblete de David otro buen gol de Corner Unión Deportiva de las Palmas, 2 Hércules, 0 Ahí va, lanzamiento de falta para el Hércules Centro, despeja la defensa de última Palma recupera a Boca Gómez Borja Gómez tira Auxin rebota Barbosa Scassi Gol, 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 gol Gol de Scassi en el minuto 77 a cortas distancias del Hércules vamos a ver si la Palma mantiene esta victoria ha recortado distancias del Hércules partido se está complicando un poco el Unión Deportiva de las Palmas ahí la lleva Vicente Gómez Vicente Gómez para Xavi Castillo Xavi Castillo para Hernán Sigue Hernán, se va de 1 Hernán para Valerón Valerón ¿Qué va a ser para Francis Suárez? Gol, 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 gol Gol de Francis Suárez Vaya jugada el primer toque de Unión Deportiva de las Palmas que culmina al fondo de las vallas Francis Suárez con un gran tiro al centro Sabe Castillo para Hernán Sigue Hernán, se va de 1 Sigue Hernán La recupera, pierde la recupera en Hernán Hernán va a llegar hasta el fondo del área Centro de Hernán Que llega el otro de Javi Castellano Gol, 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 gol Vaya golazo de Javi Castellano Ahora sí mata el partido de la Unión Deportiva de las Palmas Vaya golazo de Javi Castellano A la volea, vemos la repetición Bote pronto y gol, 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 gol 4-1 en el marcador Se adelanta la Unión Deportiva de las Palmas Y bueno, ya vale Como veis, ya ha terminado este partido Entre la Unión Deportiva de las Palmas 4 Hércules 1 Los 3 puntos nuevamente para nosotros Nos hacía ya falta nuevamente los puntos Que hemos tenido una raya muy, muy mala Para poder conseguir la victoria Y vamos a ver si con este resultado Nos ponemos entre los 3 primeros Que es nuestro objetivo El objetivo principalmente es llegar Terminar final de liga entre los 2 primeros Para tener el ascenso asegurado Y si no pasa nada que jugar La liguilla de ascenso Y nada, vamos a ver los datos del partido Para que veáis como ha finalizado este partido El Erco solo ha tirado 2 tíos De los cuales 1 fue entre los 3 palmas Y me lo marcaron Y como veis, ahí estamos Tercero con 27 puntos Empatados contra el Mallorca Que va segundo Y Zaragoza tiene 30 puntos Pues bueno, ya vale Espero que les haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!